3, 2, 1, al aire Tenemos señores, a mi maestra de periodismo, Jessica Maldonado, paisanos Tú también eres periodista Abuelita de Batman Oye, pues no aprendiste nada, Pialín Oye, pues no aprendió nada, oye, me está desprestigiando Un mal alumno te salió, hija Van a decir, oye, ¿qué tipo de alumno tienes de pupilo? No, sí, la neta, mi querida Jessica Maldonado, paisanos Vamos a hablar muy a fondo de todo lo que está pasando en la noticia Porque ella sabe muy bien, es hermana de quien es del castillo Jessica Maldonado, y ahora tienen, señores, en Revolver Un podcast que se llama Neteando Buenísimo Que está buenísimo, que van a hablar, señores, sin pelos en la lengua Estas dos chicas hermosas Porque la quieren A calzón quitado ¡Ay, papi! Y así se lo voy a ver No, oye, es pago por evento Ah, sí, no Yo ya voy a estar como el Canelo pay-per-view Jessica, mi amor, acaba de salir mi reina Que supuestamente, ahora que está haciendo la serie de televisión por Netflix Que salió precisamente hoy Hoy, sale streaming Netflix Sale streaming The Day, Met el Chapo El día que conocí el Chapo La historia de Kate el Castillo Sabes que mucho se ha hablado de historias Y todo el mundo ha dado su versión Sean Penn escribió un artículo Dio su versión Todo el mundo Periodistas, pseudo-periodismo Periodistas han dado también la versión de ellos Y muchos han especulado muchas cosas De que si era novia del Señor Que si esto Que si tuvo intimidad Sí, unas cosas que Hasta eso han dicho Que la verdad a mí, como periodista te digo Me daba mucha pena Por el oficio, coraje, impotencia Porque pues yo me tomé un tiempo para descansar Y la verdad que con todo esto que ha pasado La verdad ha sido bien difícil De verdad y ver a Kate vivir todos estos momentos Ayer a las 12 de la noche subió Netflix Lo del streaming The Day, Met el Chapo No se lo pueden perder, son tres partes De verdad, vengo sin dormir por eso traigo las gafas No crea que porque andaba de fiesta No, no le gusta No, la chapada Sí, sí me gusta la fiesta Pero era lo mando desvelada por fiesta Estaba de verdad viendo La bioserie en tres partes Y la verdad está Muy fuerte Muy A mí me conmovió Porque viví todo eso Eso con Kate Dos años De scrutiny ¿Cómo se dice? De mucha crítica De mucha Con ella Pues Jessica, ahorita por ejemplo Jessica Está pasando lo siguiente Acaba de salir una noticia Y por favor ¿Me la puedes dar DJ? A ver Ah, la noticia DJ Denos la noticia DJ El abogado de Sean Penn Dice que esto Esta serie de Kate del Castillo Está poniendo en peligro A Sean Penn Porque la serie implica Que Sean Penn participó Con el Departamento de Justicia Para atrapar al Chapo Porque se dice, ¿no? Que supuestamente Él estaba trabajando Como haciendo parte ¿Qué tan cierto es De que la serie implica De que Sean Penn Estaba trabajando Para el Departamento de Justicia? Mira, yo creo que Todo el mundo Tiene diferentes perspectivas Y por eso Yo recomiendo Que la gente Haga el download Del streaming De Netflix Porque ahí se van a dar cuenta De muchas cosas Hablan muchas personas Muy interesantes Personas con mucho prestigio Como el señor Castañeda Que era ex canciller de México Habla Lidia Cacho Que es una periodista Que yo respeto muchísimo Que es Que ha defendido mucho Los derechos De las mujeres Este Participa Don Eric del Castillo La señora Kate del Castillo La mamá de Kate Verónica del Castillo O sea Yo participo también Yo cuando ella me pide Que hable Para el documental Pues lo hice Porque muchos medios Me han seguido Para que yo hable Y diga lo que se vivió Pero pues A mí me tocó apoyarla Y yo no soy la persona Que va a sacar beneficio Del sufrimiento De una amiga Que es casi mi hermana Entonces Pues sí participé Porque ella me lo pidió Y pues Se hablan de muchas cosas Que la gente va a descubrir Y yo Realmente antes que juzguen Creo que deberían de ver Esta versión Correcto Y Y ver a lo mejor Porque Sean Penn Está preocupado Escuchemos lo que estaba hablando Ahorita Precisamente Hay algo más De la noticia Que acaba de salir Dice el abogado De Sean Penn Dice Si algo le llega a pasar A mi cliente Sean Penn Kate del Castillo Va a tener sangre En sus manos Bueno Y nadie se preocupó Por Kate Y por la familia De Kate Porque yo te voy a decir Una cosa Como periodista Te digo Todo el mundo Le caía a Kate Las autoridades Todo el mundo Tratando de De ver que ella Oye Tú tienes nexos Tú tienes esto Tú tienes lavado La acusaron De tantas cosas Que si de lavado De dinero Que si esto Pero ella fue la única Persona que acusaron Fueron cuatro personas Tres hombres Pero yo no sé Si porque eran caballeros Y nada en contra De los caballeros Pero digo Siempre la sociedad Siempre la sociedad Es mucho más fuerte Y crítica Con la mujer Y me parece Que eso Ya de siempre Estamos en desventaja Pero Ella fue la única Que investigaron Ella fue la única Que fue acosada Por la prensa Y desprestigiada Y eso me parece Que no se vale Porque eran Fueron cuatro personas Y porque solamente Le cayó Se le apareció La calaca a ella Y estamos hablando Paisanos Con Jessica Maldonado Quien es una periodista Hermana de Que del Castillo Jessica Maldonado Castillo Está con nosotros Y estamos hablando Sobre lo que sucedió Cuando Que del Castillo Tuvo que viajar a México Y llevó a este actor Norteamericano Sean Penn Sean Penn Y el camarada O sea Este El fue el que soltó Mi hija En la entrevista Para Rolling Stone Para Rolling Stone Y todo eso Lo explica bien Kate En The Day I Met El Chapo Y te voy a decir Quiero decir una cosa Que es bien importante El New York Times Fue que publicó Una historia Donde Donde ellos hablan Y revelan Como Este Sean Penn Y sus abogados Trataron de intimidar A la gente Que produjo Entre ellos Pues a Kate Y a Netflix Y Este A los productores De la DocuSeries Porque no querían Que saliera Porque no querían Querían impedir Que saliera Entonces Pues lo que la gente No sabe Es que Y me consta Porque me tocó Estar ahí Te digo Participo también En la DocuSeries Se le ofreció A él Que participara Porque tú sabes Que en todo ángulo Tienen que haber Las dos versiones La tuya La mía Y el público Hace su Juzga Su propio Criterio O sea Su conclusión Su conclusión La saca el público A final de cuentas Entonces Él Dijo que no Que no le interesaba Que no iba a participar Y entonces resulta Que después Él pidió Y A través de sus abogados Que se le enseñara El documental Por Netflix Y se lo enseñaron Se lo enseñaron Y él fue con sus abogados Y ahí fue donde dijo Ah no Se le apareció Se le apareció Juan Dieguito Y dijo Ah no Ahora sí Dice mi mamá Que siempre sí Que sí quiero participar Pero pues eso no funciona así Esto es una compañía seria Por eso se le dio Su oportunidad De que él también participara Si él piensa Que ella No está diciendo Cosas Este Correctas Entonces por eso Se le pidió Para que él Diera su versión Y no No tomó No lo quiso hacer Muy bien Pues está con nosotros Jessica Moldano Esta gran periodista Paisanos Jessica Moldano Quiero que cierre los ojos A ver Porque déjame decir Una cosa paisanos Cuando yo Tuvo la oportunidad Que me van a hacer Ay que rico Amárrenle las manos Nada que no has hecho antes Ay que me van a ¿Qué me van a hacer? 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 Una de las cosas Que quiero decirles Paisanos Que cuando yo llegué A la ciudad de Los Ángeles Después de que estaba Trabajando en Sacramento Estaba trabajando En la ciudad de San José Hubo una persona Que a mí me cobijó De una manera increíble Con su corazón No me conocí a ella Y para mí Ha sido Una parte muy importante De mi carrera Trabajando en la radio Y esa mujer Fue Jessica Maldonado Una mujer que Desde el primer día Que yo pisé En la ciudad de Los Ángeles En la radio Me dio su apoyo Me dio su cariño Me dio su enseñanza Compartió Lo que ella sabía Y hasta este momento Nuestra amistad Ha perdurado Y eso para mí Tiene un gran valor Nunca se me olvida Lo que ha hecho Jessica Maldonado Por mí Que esas cosas A veces La gente en este medio No quieren compartirlo Jessica me cobijó De una manera increíble Y me dijo No estás solo Aquí estamos Para apoyarte Porque yo llegué Con un temor grande A una ciudad tan grande Como Los Ángeles En una radio Donde nadie me conocía Y que ella Me respaldó Con toda su familia Así que Jessica Te mereces esto y más Te lo quiero decir Mi amor Cierra tus ojos Dejen de estar Y a mi totero Y arriba el galisco Que cante Jessica Guadalajara Guadalajara Vamos Jessica Canta Ay me vas a hacer llorar Guadalajara Guadalajara Tienes el alma De provinciana Hueles a limpio Rosa temprana A ver Hacerte eso A ver De jara Fresca del río Son tus palomas Tu caserío Guadalajara Guadalajara Hueles a pura Tierra mojada Ay que bonito Ay que bonito Que bonito Ay 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 Canta Jessica Guadalajara Hermoso Sé Pero decirte una cosa Arriba Jalisco De almas hablan de pozo Y de tus mujeres Lo más hermoso Guadalajara Guadalajara Tienes el alma Más mexicana Guadalajara 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 Ay gracias Que linda Es so beautiful Esta es la inauguración Señor de un podcast Se está llevando a cabo Se llama Netiando Y está en Revolver Donde también pueden escuchar El show de Piolín Después de que terminamos nosotros Lo ponemos ahí disponible En Revolver Y Jessica mi amor Que Dios te siga bendiciendo Y gracias Muchas gracias por tu palabra Tú sabes que te quiero Desde que te conocí Has sido tú también Una persona increíble Este Y tienes mucha razón La gente Tiene muy corta memoria Pero tú Siempre has sido igual Conmigo siempre En las buenas En las malas Y en las regulares Y siempre vives en mi corazón Piolín I love you El show de Piolín El show número uno Del país Peace Peace Gracias.